Wow bebé, yo quiero saber si te puedo comer Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Uh 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 No aquí nada, a mí no me compran con nadie Aunque tú tengas labia puede que no ganes Para una baby así como yo no creo que tú tengas lo que todo esto vale Habla mucho pero no hace na' como tú, lo conozco ya Vienen con cotones y bla 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 y a la hora del fuego suena de na' Una mami así como yo, de pelo largo grande el culo No le hace falta na' de lo tuyo y a la cama ya tengo lo mío asegurao Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía si con la gana te queda Yo se que tú tienes carros, cuarto y prendas Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ve enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda La única cama en el mundo que te lleva el Burkali fue un party steak El compra lo que compra yo soy tu Philly steak Yo te como en un hotel, en la cama o un bad day No importa si llego yo lo tuyo va a la tele Y el que te toca la campanita se siente una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tu eres pelión que no tenga lana El vacio que yo dejo ni el polvo lo sana Si, asi que tu me gusta natural La boca, el pelo y la teta original Tu quieres que te diga por que eres un novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que lo gasto Wow bebe, tu quieres saber si me puede comer Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tu me digas que me puede resolver Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama abarillo pa que me prendan Si no me ves pa ti, ni te sorprenda Ya yo me compre todo lo que hay en la tienda Uhhh Nati 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 Chimbala de Tala Chimbala Nati Natpacha Pina Records En este nivel la cuenta del banco tiene número y letra One, Billion, Dj Luquian The One produciendo El productor de oro Béliense República Dominicana Hablamos nunca Tala 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 Gracias por ver el video.